¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el penúltimo Vlogmas del año Este es el Vlogmas número 30 Ya no queda nada de nada Nada de nada de nada Bueno, dentro vídeo Pues aquí andamos en casa Uno calentando sus lentejas Ay, mi cari me ha traído Una pizza chiquitita De jamón y queso me ha traído Está tan precioso, mira, bonito Lo voy a enseñar bien ¡Mirad qué bonita! Creo que lo voy a enseñar bien Me encanta, huele súper bien Son muy bonitas Y las he puesto aquí en ese tarrito a la de la ventana Y luego me están aquí en la habitación Porque si no las gatas pues se las van a comer Y no quiero ¡Qué bonitos! Me han encantado Sobre todo esta zona de aquí Con la rosa, el capullo y demás Y huele muy bien Por aquí está mi mini pizza Que es mini, mirad mi mano Es pequeñita Y ha traído también chocolate de lotus ¿Me quieres mucho hoy? Y él va a comer lentejitas que hice ayer Que hoy están más buenas, ¿a que sí? Sí Por cierto, el tema del horno No sale Madre mía Todas las cosas que se llaman por aquí Estas son bolsas del coche Son la comida de las gatas Patatas En fin Cómo se ve todo Que no sale Entonces Lo voy a comprar por Amazon nuevo Y eso se va a ir Porque se ha quedado el plástico Hiper mega pegado No hay manera de quitarlo Pues nada Vamos a comer Me voy a beber Una ratita de estas de Mercadona Que es una en el acuario Y la verdad que está muy bueno Son mucho más gratas Y de ingredientes están igual O sea que Lo recomiendo, la verdad Y la verdad que para hoy No tenemos muchos planes Así que seguramente Os voy a grabar Entre hoy y mañana Porque Planes poquitos Nada Hoy no tenemos nada que hacer, ¿no? Edición de vídeo Y poquito más Bueno, pues al final Hemos cambiado de planes Estamos aquí Mi cari y yo ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué ha dicho? A Costco A Costco ¿Por qué? Porque hoy viernes Digo, pues vamos Aprovechamos Y vamos a comprar Porque nosotros seamos pese De ir a comprar el día 31 Pero mejor no Mejor vamos hoy Mañana sábado Dedicamos el día A limpieza profunda en casa Para comenzar el año nuevo Con la casa bien limpia Y para así el domingo Poder celebrar el día 31 Tranquilamente Si tiene que estar limpiando a fondo Ni nada Limpiando a fondo Para comenzar el año Con buen pie Ya me he cansado Solo de escucharlo Nada, no hay mucho Que limpiar tampoco Porque hemos estado Limpiando estos días también Y el fin de pasado No sé, bueno Igual tenemos Tengo suceso de limpieza Pero vamos Que sí Un poquito de limpieza a fondo Para comenzar el año Con buen pie Bueno, una manía ¿Oyes? Sí Entonces Os vamos a enseñar Algunas cositas de Costco Si vemos alguna novedad Porque ya hemos metido Por aquí por YouTube Algún vídeo que otro de Costco Y cuando lleguemos a casa Os enseñamos la compra Y eso ha sido todo Eso ha sido todo Mi hermana Madre mía Escuché el río de fondo Porque están jugando A las cartas Que lo he dicho Hemos grabado Muy poquito En Costco Porque estaba Yo creo que Más lleno Que nunca Lo que había visto tan lleno ¿Verdad amor? No Súper lleno Bueno, os enseño Lo que hemos cogido Para el día 31 Vale Para la cena Hemos cogido en Costco Dos codillos Que la verdad Que estaban muy bien de precio Nos llegaban a 8 euros cada uno Habrá que ver Cómo es por dentro Vamos a verlo Un momento No creo que sea gigante Pero bueno Hace el apaño Vale No está mal No está mal Uy Se ha abierto en algún momento ¿No? No creo Hombre Si no ¿Por qué tiene la salsa ahí? Sí Se habrá mancha de algo Porque el vacío Lo tiene hecho Pues les hemos cogido Dos Para la comida Para la cena También hemos cogido Este Que son Quesadillas de pollo Con guacamole Que va Aparte de la salsa Aquí tenéis el precio 14 Y luego estos Que son unos sándwiches Para tener algo diferente Porque yo para mí Pues yo no como Pero estos sí Luego en Costco Hemos cogido Bebidas Que estas estaban A 12 euros Nos llegaba 11 euros Y mirad todas las que vienen Salía como a 37 céntimos La lata Que está muy bien Y esto es Trinacero Y luego El Aquarius Que lo estoy cogiendo En Mercadona La pena que no lo había De naranja Que sé que a mí me encanta Pero nos hemos cogido De limón Aquarius Quiere decir Aquarius De marca blanca De Costco Que este estaba A 8,99 Y mirad todas las latas Que vienen Sería súper barato A 33 céntimos Creo La lata O algo así Más barato todavía Y por último De Costco Hemos cogido Pues los típicos Pestiños de miel Que estos Pues bueno Lo último del año Para darse caprichillo Luego nos hemos pasado Por Lidl Y he cogido De congelado Los Chili Cheese Base Dos cajitas Que nos encantan Helados Que me han pedido Las niñas De vainilla Y este de turrón Para el 31 También hemos cogido Estos profiteroles Que ven diferentes sabores Hemos cogido dos Uno así como copas Como copitas Ensaladilla rusa Sin atún Para mi madre También para mi madre Le he cogido Esto que es Como si fuera San Jacobo Sin jamón De queso Que también Esto lo puede comer ella Luego un panetone Que este estaba Super barato 89 céntimos También para la mesa De dulces Dos cafelitos Que ya se ha tomado Alfonso Uno Unas nueces Unos pistachos Unos plátanos Unas manzanas Y por último Hemos cogido Langostino cocido Que estaba en Lidl A 8 euros Nos llegaba Y mirar La pedazo de cantidad Que viene Este tamaño XX La verdad que estaba Muy bien Un kilo No estaba nada mal De precio Y eso ha sido Todo lo que hemos cogido Para mí Yo creo Ya estoy satisfecha Porque tenemos Bastantes cosas Uvas Nosotros Para el 31 Lo que estamos haciendo Desde el año pasado Es que en vez de tomar Las uvas Cogemos con El champán este De niños Que no tiene alcohol Y 12 sorbitos Y ya está Y eso es todo Si en algún caso Cogemos algo más Lo enseñaremos A mí me gustaría Ir al Aldi Porque venden Unas cosas De queso Que son como Trianglutes de queso Que te vienen Con una salsa Como tipo mermelada Que está brutal Pero no sé yo Si moveremos el coche Para ir hasta allí Entonces bueno En principio Eso va a ser Todo lo que vamos a hacer Aparte Pues de luego Por rellenos Embutido Y lo típico Pero en principio Eso es Tarde de cartitas Que hoy No estoy ganando Ni una Y Cenamos Kebap 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 Yo me pido Este plato Que es Lo que me pido siempre Me suelo pedir Mixto Pero yo La última vez Y hoy Me pido De pollo Con la ensalada El tomatito Las patatas Y todo Muy rico Muy rico Nunca Ha 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 ha.